Bueno, nosotros estamos ya aquí en compañía de El Amparo, tu compañero de todas las tardes, de todos los días, en Urbana, la 106.9, Bruno Sosa, bienvenido. Actor y ahora conductor de radio también. Sí, ¿qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Un placer estar acá en Viva la Vía. ¿Cómo estás? Estamos entrevistados, estamos entrevistados. No, no, yo, ¿a vos lo que te vamos a entrevistar? No, no, entre los dos. Ah, los dos, bueno, bueno. Bueno, de lunes a viernes, 15, 17, 30 horas. Bienvenido, Amparo. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se siente tenerle, bueno, a una de las mujeres más talentosas del país a tu lado y a la inversa, uno de los actores más atractivos y aparte talentosos del país, Amparo? La pregunta es para ambos. No, genial. ¿Cómo dinamistas estabas? Sí, somos demasiado dinámicos en las tardes, nos quieren muchísimo. Justamente el planteo del programa, ese escape, yo creo que la gente está sintiendo eso con nosotros. ¿Vos sabés qué? Con Bruno nos conocemos ya hace mucho, entonces eso también de repente ya es que nos mandamos a la miércoles y, ay, Bruno, ¿sabés qué? Basta. Sí. Amparo, ¿verdad? Pero somos amigos hace mucho. O sea, hay esa confianza, es cierto, y son, es algo explosivo, dinamita porque se dicen las cosas tal cual son y es muy espontáneo, da gusto escuchar eso. Y aparte, se genera como que un polo a otro, hay como que una, un cambio así muy, muy, a ver, de extremo a extremo, o sea, los pareceres, las opiniones, en cuanto a todo lo que vayan tocando. Bueno, tenemos justamente eso también, es interesante, bueno, que seamos la dupla, tipo el femenino y el masculino y tener esos choques, de repente pensamos diferente en ciertas cosas y cierta opinión, y de repente la gente se va poniendo de lado. Y eso es genial. Claro, y se genera eso, porque ¿qué pasa? Realmente, siempre digo, o sea, uno tiene sus, en este caso, sus escuchas, o sea, su oyente y genera como cierta empatía, ¿no? Y cada quien se siente reflejado con uno. Y aparte, yo como de alguna manera, no sé, ya, me siento tan libre de hincharle a Bruno, me encanta, porque mi diversión es. ¿Tu versión? Mi diversión es como, Bruno, y tal cosa, ¿verdad? Y no es así, se desespera todo. O sea, que a la tarde tu víctima es Bruno. Mi agio, claro, él es bien. No, 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 no lleva a ser víctima, pero me tiene así. Sí, ¿verdad? Y yo así, y siempre hacemos, lo que tiene genial el programa, es que todos los días hacemos una encuesta, y no es una típica encuesta, ¿verdad? Entonces, los oyentes se abren con nosotros, pero yo siempre termino sacándole primero la respuesta a Bruno, y él me cuenta todo. Claro, pero es la idea, es la idea como para también, este, que sirva de incentivo a la audiencia, ¿verdad? Para que los oyentes también se prendan y digan, bueno, si él dijo tal cosa, ¿por qué yo no? Inclusive, yo fui parte de eso en una ocasión. Cierto. Tenían un cuestionario, entré, tiré la mía, y no sé cómo terminó ese día. Qué pucha, Carlitos. Y bueno, y de eso también se trata, jugamos mucho. A ver, para los que no saben, y les invito a escuchar Urbana, la 106.9. Urbana es una radio completamente diferente, ya que lo que más sobresale es el contenido, no es una radio donde vos solamente presentas un tema y ya, y que hablas de noticias del mundo de la música. Siempre se trata de contenidos sumamente cool, en buena onda, donde hablas un poquito de la actualidad, hablas mucho también de arte, de deporte, de todo. Entonces, generamos contenido súper interesante, la audiencia. Hola, Rubén. ¿Enamorado está? ¿Enamorado está? ¿Quién? ¿Y Rubén? ¿De quién? A ella le estoy mirando. No, está cegoso. Estás babeando, si te viera, si la audiencia te viera, Rubén, estás babeando. Hortellado, si me permitís. Qué bárbaro. En tu defensa, para que no te sientas tan mal, déjame decirte que son medio parecidos. No, claro que sí, somos, es cierto. Es más, te cuento una cosa, Ruth, te cuento una cosa. Bruno y yo estudiamos juntos, nos recibimos juntos, somos la primera camada de Maneglia Sembori, nos recibimos juntos y bueno, de hecho. Son como hermanos. Nosotros trabajamos muchas veces. Hermano de leche. Sí, hermano de leche. Mira. ¿Se parecen o no? Son parecidas. ¿Te dijeron alguna vez que le pareció a verte ya? Sí, ya me dijeron ya. Sí. Sí, pero así tipo, yo creo que es mala. ¿Sabes qué parecen? Buena gente, especialmente las damas. ¿Conocen el chocolate? La tente que viene dividido, el marroncito y el blanco. Ahí está. Nosita, acá tenés, tú nosita, señora. Sí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Fabi? ¿Quién no comió ese chocolate? Ah, ya venía. No, voy a aclarar algo. Sí, señor. ¿Sabes qué? Lo celo empieza por la desconfianza, ¿verdad? Cierto. Y vos lo mínimo de tener desconfianza, vos tenés que tener seguridad. ¿Con quién viajaste? ¿Con quién? No, yo dije, te dije hace rato. Yo no he conido ningún asado con él. Claro, pero ahora empieza. No he viajado con él. Que nos tuvo antes acá, ahora empieza. Ahora a mí me duele, porque vos a mí no me haces tanto... El regalo perfecto. Todo ordenado. Yo no sé si vos estás segura, ¿cuál es el problema que vos tenés? Yo te dije... Desde que vino ella, ¿qué problema hubo? Yo, a excepción de Ramiro, de Bruno y de otros, te comenté. Es cierto, yo dormí contigo. El regalo perfecto para este dúo. Pero no tuvimos ningún inconveniente, porque nos fue una noche, fueron buenas noches. O sea, que a vos no te... Salíamos por turno al baño, tranquilo. Decime una cosa, ¿a vos no te importa que yo estés así, muy cerca de mi compañero? No, porque yo sé lo que yo represento. El regalo perfecto para el dúo. La tóxica y el víctima. ¿La qué? La qué, mira. Socorro. Tiró el veneno y salió corriendo. ¿Qué fue? La tóxica. La tóxica de piso. Vení acá. La tóxica y la víctima. El víctima. Ruth, vos no escuchaste Ruth lo que yo dije. ¿Viste? ¿Me está escuchando Ruth? Sí, te escucho. ¿Te escuchamos? Antes que no vayamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está chequeado. ¿Viste que quieren hacer tipo los imbatibles, los formidables, los extraordinarios? Ustedes los tres. Entonces, ¿qué papel lo vas a tener vos, May? Yo le dije, estos todos los días no pueden. Yo siempre voy a poder. ¿Qué cosa? No, yo voy a ser el que siempre va a poder. ¿Por qué vos siempre vas a poder? Claro, porque los ojos de la mujer van a ir naturalmente. Claro. Estás en tu lladita. Joder, ahora. Y... Vos sabés que hay una obra... Vos sabés que Pioneer, no estás lejos de la realidad porque no hace mucho, no, porque hace mucho me convocaron, seguramente hablaron contigo también para una obra de teatro. Porque está pues la versión esta de los tres... Habla, pues... ¿Cómo era? Hablaste con Caí. Sí, sí, claro. El de los galanes. De los galanes. Claro. ¿Cómo es que se llamaba la obra? Ah, no. ¿Viste que la novela? No, la novela es Sin tetas no hay paraíso. Sí. Y bueno, esta obra en teoría se iba a llamar, y no sé si se va a llamar, si va a ser este... Sin tetas no hay para el guiso. Ah, y ese iba a ser... Es genial. ¿Y por qué no? Pero quedó arreglado, ¿eh? Señor director, me paro. Sí. Llegó el momento. ¿A dónde van? Acá. Voy a habilitar, voy a poner mi lunar. ¿Eh? La contraseña. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿quién es quién ahí? Señoras y señores. Bueno, vení, Bruno, vení, eh, Carlitos, venga. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer la rumenta. Vale, vení, Payoneer. Y yo pienso... Yo acá. Esto se va a descontrolar. Pónganse. Esperá, pero Payoneer va a ser Mariano Martínez, él ya dijo. ¿Por qué él hizo? Yo no puedo. Yo soy Mariano Martínez. Mariano Martínez. Yo quiero su físico, pero no su carácter. Vení ahí. Y yo voy a ser que se viralizó tanto últimamente. Papá, ¿eh? Papá. Chicos. Voy a ser, ¿eh? 10 de la mañana. ¿Vos viste la foto de ese? No, no, te voy a mostrar. Posición, posición de guerra. Dale, posición de guerra. Posición de churro. Dale. Pero, Bruno, se tiene que abrir la camisa. Vos se tenés que sacar. Dale. Vos también. Dale. Quiero que se me hagan los churros. Dale, ponedme cara de galán. Hagan lo que puedan, chicos. Ahí. Qué ganas de volver. Casi, casi, casi. Casi, casi. Pero a todo esto, a todo esto, chicas, no. Qué fin de semana te podemos dar, amas. Más, ¿vos viste la foto que se viralizó del amigo? Soy el video, chico. ¿Viste? No sé por qué me pusieron acá. Mamá, ¿qué no te vas a ir a Buenos Aires? ¿Tenés acá? Bruno, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos? ¿Y por qué no se besan? Bueno, yo te acabo. Pero Rubén, sin embargo, Rubén, acá soy yo, María Magdalena. Acá soy yo, María Magdalena. ¿Para qué ponen el dedo en la traga? ¡Mirá, María Magdalena! ¡Cayó, Bayonero! ¡Bionero, vamos! ¡Chao, Bayonero! ¡Chao, Bayonero! ¡Basta! Bueno, vamos a verlo en nuestro otra vez. Volvemos a lo nuestro. Bruno, contanos esta experiencia en radio. Realmente, ¿cómo te sentís? Esperabas, buscaste. ¿Cómo se dio? ¿Qué vas a hacer? Se dio espontáneamente, pero ya venía hablando con JJ un tiempo atrás. Y como estaba con un viaje planeado, que al final no salió, entonces volvimos a hablar con JJ. Y le dije, bueno, dale, vamos. Se concretó. Arrancamos y ahí surgió la propuesta de hacer un programa de verano y bueno, y qué mejor que Amparito para acompañarme, como ya te había comentado que somos amigos hace años y tenemos esa dinámica. Ese feeling. Y ahí salió y está saliendo súper bien. ¿Y cómo te sentís, Bruno? ¿Te gusta? ¿Era lo que esperaba? ¿Cómo te sentís, Bruno? Espera, deja, deja. No, pero yo estoy buena, compañera. Empieza a cambiar el tema, ahora se va a hacer otra. ¿Te llevo a merienda y eso? Sí, no, Amparito es rebueno y aparte el team que está trabajando con nosotros, que me hace sentir súper cómodo. Sí te diré que me pareció un poco el hacer en vivo y tener esa, a ver, tenía la respuesta de la gente, era otra cosa que estar ahí haciendo teatro, por ejemplo, porque es tipo desde el comienzo hasta el final. Pero genial cuando tenemos invitados también, la forma en que lo tomamos, la forma en que hablamos con ellos, la forma en que hacemos llegar al público también. Esas entrevistas tenemos también, Amparito trajo unas ideas geniales, unas preguntas más personales para los invitados también. Y que hacen más dinámico y divertido y por sobre todo suelto, ¿no? Sí, y le aproxima muchísimo más a la gente también. Y nada, feliz, demasiado contento, en serio. Qué bien. Buenísimo, bueno, entonces ya saben, de 15 a 17... 17.30. Estamos de 15 a 17.30 con escape. Nos vamos todo el verano, hasta el 28 de febrero tienen oportunidad de escucharnos, de verdad, se van a divertir muchísimo, da re gusto. Tenemos muy buena música y tenemos buenos premios también para la audiencia, así que escúchenos a través de la 106.9. Invertible, muchísimas gracias por un éxito entonces para lo que va del año.